www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, yo la Fanesca tengo una tradición desde hace años, atrás que preparaban mis abuelitos. Entonces yo he seguido eso y sigo viendo. Yo empecé a hacer desde que casi me, después que me casé, porque a mi esposo le gustaba bastante. Entonces hacía la Fanesca para toda mi familia y también doy a los vecinos. Pero la Fanesca yo ya le compro todos los granos tiernos el día anterior. Le tengo, por ejemplo, la arveja, el poroto, la chocha, lenteja. Van 14, 14 granos. Entonces yo eso ya le dejo todo, la col, todo picado de noche. Y al día siguiente todo le cocino, zambos, zapallo. El pescado le dejo remojado y al día siguiente le lavo. Entonces le preparo una olla de pescado, le pongo agua. Y ahí herve el pescado, le boto el agua enseguida a un recipiente cirniéndole. Luego después vuelta le pongo otro, un ratito más que otro hervor. Medio alza el hervor y también le boto. Y esa agüita, con esa agüita del pescado le ahogo la olla. Le ahogo la olla poniendo cebolla, color, manteca, todos los especerías. Le ahogo la ollita. Ya cuando está bien refritita la cebolla, entonces le boto el caldo del pescado. Lo que salió de lo que estaba haciéndole hervir. Le pongo todo porque no le boto esa agüita. Entonces ese es el secreto. Que no se bota y queda, queda ya todo en el agua del pescado, el sabor del pescado. Y luego después entonces ya le pongo, le pongo a que hierva esa agüita. Hierve y ahí le pongo ya zambos, zapallo, cola, albeja, poroto, gachucha, todo. Y luego el pescado que está ya cocinadito, le disminuyo. Ya cuando le está hecho ñutitos, todo, entonces lo que ya está, le pongo en la olla, en toda la olla, todo del pescado. Pero en una olla grande entran ocho, nueve libras de pescado, hasta diez. Yo por ejemplo en mi olla hago once libras de pescado. Ya, entonces eso le pongo hierve, ya le boto leche, oreganito, todo y está. Usted le usa el pescado seco, hay personas que usan en cambio el atún o la sardina. No, 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 la fanesca es propiamente el pescado seco, ya. Ah, también hago las humas y doy con chocolate. Y entonces eso damos la fanesca y luego la taza de chocolate y con humas.